¡Viva, viva, 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Mi crena. Se va a lader soltar. Mi crena yo pan ha de soltar. Qué gusto como 함께. Mi cariño ven mi cariño affixo a la zona. Paiño ven que devalva. Mi cariño ven que devalva. Mi crena yo pan ha de soltar. Veo vete si me traje una mica de rosa. ¡Viva, yo bello, 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 bello! ¡Viva, yo bello, 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 bello! ¡Viva, yo bello, 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 bello! ¡Viva, yo bello, 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 bello Mi pena no para detonar Y que venga Norberto, Fernando y Miracín Quiero que canten contigo Esta canción lo decimos así Mi pena no para detonar 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 Ahora quiero llamar a alguien Un amigo especial Que cuando no te se llama Y se va a quitar Mi pena no para detonar Mi pena no para detonar Cuando golpe de plena iba a ganar Yo tenía como ser fea y le decía ¡Ay! ¡Yo quiero cantar con usted! Si va a llover, va a llover que llueva Mi pena no para detonar Si va a llover, va a llover que llueva Mi pena no para detonar Si va a llover, va a llover que llueva Mi pena no para detonar Mi pena no para detonar Oye, aquí va a llover, va a llover que llueva Mi pena no para detonar Si va a llover que llueva Si va a llover, va a llover que llueva Si va a llover que llueva Mi pena no para detonar Mi pena no para detonar Oye, aquí va a llover que llueva Si va a llover, va a llover que llueva Con muchas cositas más Si va a llover a mi pena no para tensejueva Si vas no ves, va que no es quegora Y cerraros a la de tuyoda Si vas no ves, va que no es quegora Si vas no scenear, si vas a de tuyoda Si vas no ves, va que no es quegora Si te da no parare Лứa Si te da no parare Lluyoda Si vas no ves, va que no es quegora Mi tema no para descontar Para mí me llamoé, no tengo que limpiar Porque son fiestas de todo y como yo Si bailo, 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 ente y juega Mi tema no para descontar Mi tema no para descontar Mi tema no para descontar Que no pende, que no pende, que no pende No pende a desorden Porque esta fecha está caliente No pende con caridad Mi tema no para descontar 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 Voy a mirar a López en el micrófono que lo voy a soltar Pa' que te vaya con el chico Pa' que nos vamos a ver Mi tema no para descontar Mi tema no para descontar Voy a mirar a López en el micrófono que lo voy a soltar Mi tema no para descontar Que el secreto es fácil, que el secreto no es fascinar El trabajo de cantante es el mensaje Voy a mirar a López en el micrófono que lo voy a soltar Mi tema no para descontar 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 Quedile en el micrófono que lo voy a soltar ¡Suscríbete al canal! 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 Y no para de sonar 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 Y no para de sonar